La venta de los químicos que pueden usarse para fabricar el opioide fentanilo de manera ilícita continúa a todo vapor en el Internet. Al ingresar en un buscador el identificador numérico de cada sustancia controlada en Estados Unidos, hallamos sospechosas publicaciones con datos de contacto en plataformas convencionales como SoundCloud. A través de mensajes de texto, los supuestos vendedores ilícitos que dijeron estar basados en China nos ofrecieron un precursor del fentanilo restringido por Estados Unidos y en revisión en China, así como otro químico en proceso de control en Estados Unidos. Este último país sería para algunos la ruta de distribución favorita. De confirmarse, representaría un cambio fundamental en la ruta ilegal de los precursores del fentanilo, que tradicionalmente incluye a México como destino antes de ingresar a Estados Unidos. Logan Pauley lleva años analizando el tráfico ilícito en línea. Envían drogas sintéticas a través de intermediarios. Los registros de comercio muchas veces ni siquiera indican que cierta compañía china lo produjo. La entrega del producto, se nos dijo, podría tomar hasta tres semanas. El precio, 100 dólares por kilogramo que podría pagarse con bitcóin. Para evadir detección, los paquetes podrían etiquetarse como comida para gatos. La BOA no pudo verificar de manera independiente la información, pero los expertos urgen cautela. Quienes compran en línea deben ejercer extrema cautela, pues podrían no obtener lo que esperan. El vocero de la embajada de China en Washington, Liu Pongyu, aseguró que su país tiene un sistema de licencias y verificación para todos los químicos restringidos y que en 2021 arrestó a más de 8 mil supuestos traficantes en línea. Soundcloud eliminó las publicaciones después de recibir nuestra alerta. El director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca aseguró que trabaja con las compañías de redes sociales para combatir el tráfico en línea. Combatimos a los traficantes, productores y distribuidores mediante un marco de interrupción comercial. La oficina del doctor Gupta dijo que pasaría nuestros hallazgos a las agencias que implementan la ley para una posible investigación. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.